y señores gracias por continuar a esta hora de la mañana amelia no lograba despedirme de forma adecuada de ti decías algo al final contados un poco cómo te ha ido tú has trabajado durante muchos años aquí en república dominicana y sabemos que te fuiste por razones de estudio y que está involucrada en otros proyectos cuéntanos que te escuchamos para mí siempre es un honor compartir contigo y sobre todo con la audiencia de república dominicana y como periodista evidentemente ante un hecho como este no me voy a desconectar estoy muy atenta a todo lo que está ocurriendo en esa zona porque también soy usuaria del metro así que no solamente como periodista sino como ciudadana me inquieta mucho lo que estamos viendo hoy y tal como tú adelantabas hace un momento también está pendiente que se pueda confirmar si este es un hecho premeditado y si tiene si buscaba otro tipo de consecuencias como el tema del terrorismo con relación a lo que estoy haciendo aquí en cualquier otro momento podemos hablar de esto de los proyectos en los que estoy trabajando como como ya todavía es informado anteriormente vine a hacer una especialidad en documentales en york y y me está yendo bien luego podemos hablar de esos proyectos pero en república dominicana saben que siempre que haya una información de este tipo siempre que yo pueda servir bueno aquí estoy para ti y para toda tu audiencia bueno te agradezco muchísimo amelia y sí que quería aprovechar y despedirme de ti de forma adecuada seguimos en contacto y por supuesto mucho cuidado un abrazo a todos un abrazo para ti gracias amelia bueno señor director agradecemos amelia y a la gente que está en vivo a esta hora de la mañana algunos de eeuu nos cuentan sus impresiones mientras tanto vamos a ver estas imágenes de lo que ocurría ayer en el canódromo ese centro que es un cementerio de chatarras que va en aumento cada vez más para las autoridades que regulan el tránsito en república dominicana ahí tienen ustedes estas imágenes muestran el momento de la agresión por parte de agentes de la dije set periodistas a miembros del personal del defensor del pueblo que se habían acercado hasta las proximidades luego de varias publicaciones de el periódico listín diario sobre ese cementerio gigantesco de chatarras ahí se da una situación de gran conflicto ahí estamos viendo viene y golpea o trata de paralizar hay gente con golpes que resultaron lastimados increíblemente también a los periodistas que grababan les fueron retiradas sus cámaras las cámaras todavía no habían sido entregadas hasta hace poco no habían sido devueltas a los medios de comunicación una cosa totalmente irracional porque dime cuál es el motivo de mantenerte con las cámaras que no te pertenecen parte a parte empateando a cámaras en el suelo a periodistas a camarógrafos fotógrafos no era un modo ni inteligente ni es un modo regular para resolver una situación de conflicto he hablado de este tema y evidentemente he tenido muchos mensajes de muchos de ustedes porque esta mañana en el programa el día conversaba sobre este tema y pienso que hay que ir un poquito más allá de lo que ocurrió porque porque lo que está sobre la mesa en este en esta situación no es en ninguno de los actores del sistema hay una cosa un bien más alto que ese de lo que lo que está sobre la mesa es el derecho de la gente que es por lo que el defensor del pueblo sea se hace presente el defensor del pueblo tiene muchas funciones en república dominicana trabaja y tiene que trabajar con representatividad para los derechos de las personas que lo entiendan lo encuentren o se digan vulnerados o sea aquellas entes que tienen más débiles los mecanismos de defensa reciben una cierta compensación el estado le dice ahí tienes a una figura que puede ir y someter tiene autoridad para ir libremente y someter ante la justicia por denegación de derechos yo por ejemplo un ejercicio que hacía en entrar a las páginas o las redes sociales de diferentes defensorías del pueblo del continente en trabala de costa rica o en trabala de colombia o en trabala de méxico y que encuentro bueno en algunas defensorías dice miren la canasta básica aumentado de precio llevan un conteo de los precios temas como ese que importan a la gente tenemos problemas para atender a las personas mayores los servicios digitales no alcanzan para todo el mundo en colombia que un militar o un policía fue secuestrado que están abogando por su libertad y se ofrecen como mediadores dependiendo el país está el contexto de ese defensor del pueblo en república dominicana tenemos un defensor del pueblo que entre otras prerrogativas tiene la de verificar la situación de instituciones públicas la ley es clara y sí que le establece y le da autoridad para que el defensor del pueblo haga inspecciones en lugares específicos puede requerir documentación ahora ahora viene esto que es la parte en la que he tenido alguna diferencia respecto a una tendencia porque digamos bueno son tendencias pero vamos a pensarlo y vamos a pensarlo por dos motivos primero porque queremos que todo quede claro y segundo porque no queremos que se repita y si siempre se hacen las cosas del mismo modo y no preguntamos por qué este resultado que tenemos se repite o sea se va a repetir si lo hace del mismo modo se repite vamos a ver ese vídeo nueva vez director con sonido ese que usted estaba compartiendo ahora mismo que se llama la llegada que es la llegada del defensor del pueblo que es el momento en que llega él va acompañado le invitó a miembros de la prensa para que fueran a esa inspección escuchamos un poco lo que pasó y a raíz de este de este vídeo de otras conversaciones es que digo que hay algunos aspectos que al menos deben ser revisados los aspectos que al menos deben ser revisados está en este vídeo Hay en esta situación un fin último que se busca solucionar. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Durante años, ese lugar que fue inicialmente propuesto con una idea, se otorgó o se le dio el uso de llevar allí a los vehículos que resultaban incautados. Yo recuerdo que yo estaba trabajando en el periódico El Caribe hace ya muchos años y que era reportera y me tocó ir y ver incluso vehículos nuevos que tú sabías que poco a poco se iban a deteriorar. Es decir, toman vehículos que la gente ha hecho un esfuerzo para comprarlo, gente que tiene un vehículo por una u otra circunstancia, se involucra en un proceso legal, ese vehículo es incautado y para ahí se convierte en chatarra. También están los que están transitoriamente. Mucha gente en la capital, la provincia de Santo Domingo, que le incautan su vehículo por una determinada situación, termina ahí. Hay denuncias respecto a la forma de operar este centro, pero lo más evidente es el gran deterioro que tienen los vehículos que llevan ahí. Es decir, que eso no tiene resultado ni para la autoridad ni para el dueño. O sea, el Estado no gana nada con tener un cementerio de chatarras históricamente ahí, que no sirven ni para hierro de una cárcel, o sea, no sirven para nada, con poner un vehículo a que se deteriore. Eso no tiene un fin práctico. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en un centro que había de acopio de cuestiones que eran retenidas por las autoridades de la Fiscalía del Distrito Nacional, que estaba en un gran espacio que había debajo del Parque Eugenio María de Hostos. O sea, el Parque Eugenio María de Hostos, si bajamos un poquito más allá del Palacio de Justicia, Ciudad Nueva a la derecha, vamos a encontrar una puerta, y yo entré a ese lugar a hacer un trabajo. Una humedad terrible, ahí había máquinas tragamonedas que se habían incautado mucho, hasta calderos había. Alguien que se robó un caldero con un cuchillo o con un cucharón, bueno, pues llevaban caldero, cucharón y el dueño impreso, y después ese caldero iba ahí y lo arrumbaban. Ahí había cantidad de cosas arrumbadas, en la humedad, en el daño y en todo, que se quedaban y que no se garantizaba. Un estado así no garantiza que respeta el debido proceso, porque después cuando esos bienes, por ejemplo, venía un juez y decía, vamos a restituir esos bienes, ¿dónde estaban esos bienes? A ir a buscar en un almacén donde no se encontraba nada. Eso era amplio. Ustedes ven el parque Ovenio María de Osto, bueno, pues toda esa parte de abajo estaba llena de cosas. También aquí se incautan cuadros. Hoy es el Día Internacional del Arte, por ejemplo, cuadros costosos que se pierden. Aquí se incautan animales que se mueren o que se los roban o que se los dividen. Yo recuerdo el caso de los ovejos que decía, unos ovejos caros que fueron incautados o retenidos más bien por la autoridad en un proceso por narcotráfico y cambiaron ovejos por ovejitas que no valían nada. O sea, esas cosas aquí se dan. Tú nada más tienes que hablar con gente que protege cosas y que ve el uso inadecuado de vehículos y demás. O sea, en todo ese mundo de lo que es la retención de bienes, retención de propiedades a la gente, incluyendo la retención de motocicletas y la retención de vehículos, hay mucho que se puede hacer porque evidentemente no hay que ser un gran experto ni hacer unos grandes estudios para poder advertir que ahí muy probablemente se vulneran derechos de las personas. El defensor del pueblo es el funcionario público que tiene que velar porque los derechos de la gente se ha garantizado, tiene que velar también porque mejoren los sistemas educativos de una sociedad. Hay defensorías del pueblo que trabajan en la conciencia de derechos de los ciudadanos y en la conciencia de respeto de las autoridades. Y eso está más que claro. Ahora, yo creo que el defensor del pueblo de República Dominicana no hace un buen ejercicio cuando llega y esta mujer le está diciendo, señor, mire, muy amablemente quisiera hablar con usted, le da la espalda, le pronuncie el artículo de una constitución, le dice, no, 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 el artículo 10 o 110 de la constitución. Bueno, yo le pregunto los artículos de la constitución y usted no sabe ninguno, nadie se sabe los artículos de memoria y el defensor del pueblo sabe que ella tampoco. Entonces, es la manera en ese abordaje que hay que verificar porque si no ese tipo de cosas se podrían repetir, eso tiene que normarse porque el defensor del pueblo no es un dirigente del falpo, o sea, no es alguien que va a llegar como un activista, yo vengo aquí, yo aquí voy a entrar y voy a romper, no necesita hacerlo porque tiene autoridad para hacerlo de otro modo, eso es lo que he dicho, no necesita hacerlo, tiene autoridad para hacerlo de otro modo. Cuando llegas ahí y además tienes una conciencia plena de con quién estás bregando, porque otra cosa que uno hace es que, mire, es como cuando usted está dando una charla o usted en un lugar, usted mira a su entorno, usted mide, si usted ve una gente de un modo, si usted ve otro durmiendo, si usted ve lo que ve, usted dice, bueno, yo estoy aburriendo a esta gente, esta gente se está durmiendo definitivamente. Entonces, si yo estoy hablando aquí, incluso el camarógrafo se duerme, yo digo, ah, no, no, yo estoy mal, definitivamente estoy mal. Entonces, del mismo modo es conocer el entorno en el que estás, el movimiento, mirar y decir, bueno, nosotros vamos para un sitio que está manejado por quiénes, por sueco, no, no, está manejado por policías y militares que responden a un tipo de formación ineficiente, ineficaz, que nosotros conocemos. Y no vamos a hacer un reperpero, vamos a tratar de que eso se conduzca bien. Entonces, cuando vas, preguntas, bueno, señores, ¿quién es el responsable de este centro? Y puede perfectamente, yo soy el defensor del pueblo, estoy acreditado. Porque otra cosa es que tú no puedes llegar y decir, yo soy el defensor del pueblo, me vieron por la insignia, porque insignia pone mucha gente. O sea, ¿cómo puede? Quizás lo único que le daba seguridad de que era el defensor verdaderamente es el hecho de que lleva a la prensa. Pero el defensor puede llegar sin prensa, incluso a un sitio, y hay que dejarle pasar, pues debe asegurar que ese mecanismo de llegada esté revestido de cierta educación, digamos, de cierta explicación. Porque no es, yo llegué, pues tú no llegas así ni a tu casa. Por ejemplo, en la casa usted tiene una persona que le ayuda con la comida. Y ese día no cocinó, usted no entra diciendo, oye, ¿por qué usted no cocinó? ¿A quién se cocina? Porque yo le voy a dejar a los cuantos de la cocina. Usted le dice, señora, dígame una cosa, ¿qué pasó con la comida? ¿Y qué fue lo que...? Y usted habla y conversa, porque no hay nada que impida hacer ese ejercicio. Entonces, a mí me parece que ahí pudo mediarse un tipo de actitud distinta en lo que se refiere al defensor del pueblo. Y lo digo sobre todo porque lo hemos visto, que el defensor del pueblo se monta sobre los temas públicos. Es decir, hay un problema en una carcelita, el defensor del pueblo va a dar una declaración y se fue. Eso no va a solucionar el problema de la carcelita. De hecho, hoy tenemos 60 personas, todavía hace cuatro días reportaba el periódico, hace tres semanas, y el defensor del pueblo decía, la carcelita, esto, la violación de los derechos humanos. Pero después de eso, lo que procede es, vamos a ver, magistrada Miriam Germán, queremos reunirnos con usted. ¿Cómo va a ser la operación de la carcelita y de todos los centros, porque esa no es la única, que en el país están dirigidos por policías? Y hacer una lista, es decir, la Defensoría del Pueblo ha accedido a una data que determina que, por ejemplo, se lo puedo decir yo porque lo busqué, la provincia de la Altagracia tiene el mayor número de personas presas por policías que lo guardan en un cuarto. Y eso, bueno, tú dices, tú eres una lista y tú te acercas a las autoridades. Dice, bueno, la Procuraduría dice, nosotros no tenemos dónde tenerlo. Entonces, el defensor del pueblo hace una abogacía pública. Dice, bueno, vamos a donde el presidente de la República, vamos a poner sobre la mesa, sobre el tapete, que en República Dominicana hay una condición inaceptable para que vivan los presos. Pero eso tiene una continuidad, no es porque hoy hubo un aparataje, yo vine, prum, pran, ya, dije, esto tiene que solucionarse, esto vulnera los derechos y después se quedan 60. Lo mismo pasa con el tema de las chatarras. Pueden ir a hacer una foto en la chatarra, pero la chatarra no va a revelar nada, la chatarra, tú vas y mira la chatarra, y después que te hagas la foto con la chatarra, ¿qué va a pasar? O sea, me hice la foto con la chatarra ahí, no hay que revisar la ley, mirar a ver cuál es el ordenamiento jurídico que en la República Dominicana está permitiendo que las autoridades retengan y se queden, hay que buscar una solución. Y esa solución no será puño, esa solución es sentándose y diciendo, miren, señores, vamos a llegar a un tipo de acuerdo y vamos a proponer a todos los órganos, aún tengamos que ir al Congreso Nacional, que cuando se incauta un vehículo, que esa persona tendrá, no tiene maneras o vías de conseguirlo, se vende el vehículo, se deposita en un banco, se le acredita. Eso me lo decía hace muchos años a alguien que trabajaba en ese departamento. Cuando estaba yo en el Caribe, decía, esta podría ser una solución. En vez de tener un caldero guardado, una cuestión, tiene que buscar una manera. Pero tiene que tener un propósito, más allá de la espectacularidad. Yo creo que me explico en ese sentido. Evidentemente, los policías nuestros, los militares nuestros, la DGC, no están preparados para algo que es fundamental para ellos, es bregar con el conflicto. Es más, usted pone un puesto de vender fritura y usted se prepara para bregar con el conflicto, porque va a venir uno que no va a querer pagar. Y la gente sabe, desde que lo ve, dice, ten cuidado que es un lioso. Eso la gente sabe, o sea, bregar con el conflicto. Y bregar con el conflicto es tomar decisiones correctas, y ellos tomaron todas las incorrectas. Golpear gente, no era necesario. Golpear a periodistas, menos, o sea, ustedes se graban en la cabeza, que no tienen que golpear periodistas, ni golpear camarógrafos, ni obstaculizar, si ustedes están tratando de hacerlo bien. Es decir, porque le temen también a la imagen. Si estamos ahí, está ahí, ya está el defensor que está levantando los brazos, antes de que alguien le ponga, usted está, esa gente está grabando. Mire, le vamos a permitir, por favor, manténganse aquí. Eso se organiza y se trabaja de forma decente. Entonces, ahí hubo un exceso, un exceso por todos lados. Yo digo, o sea, condenable totalmente el trato a los periodistas camarógrafos, porque ahí es que yo estoy, pero evidentemente el defensor y los periodistas tienen fines distintos, liderazgos diferentes. Los periodistas están cubriendo algo de lo que el defensor es parte, y el defensor no es parte del cuerpo periodístico. El defensor es un funcionario público que está atribuido por la ley y la ley pesa más que la cámara. Es decir, cuando él dice, no es la cámara la que lo defiende, es la ley. Él dice, señores, miren, y la ley se explica, porque no debía asumir que todo el mundo lo sabe, y decirlo como si la cámara no existiera. Miren, señores, esto es lo que hay, esto es, y si tiene que llamar, llama, porque no es la DNCD que se tiró. Que si hay un gramo de droga, lo tiran por el inúmero, porque la chatarra no la van a tirar. Nadie va a hacer nada con la chatarra. Las chatarras están ahí. O sea, no tenía que llegar a este nivel. Y yo lo estoy diciendo, y sé que en esto y en algunas cosas que he dicho no necesariamente coincide con lo que ha dicho todo el mundo. Pero bueno, yo no pienso como yo, cada uno piensa con su cabeza, ¿verdad? Y somos respetuosos, yo respeto todo el que piensa distinto. Me caracterizo por eso. A mí yo creo que hay que respetar lo que la gente piensa. Lo que sí yo creo, y quiero alertarlo, es que bajo esos términos de procedimiento, eso se podría repetir, incluso de riesgo. Eso tiene que ser evaluado. Y si los resultados fueron esos, no fueron buenos, ni para la DGC, ni para el defensor del pueblo. Y los periodistas fueron víctimas, que estaban allí cubriendo lo que estaba pasando. Eso es lo que pienso. Debe revisar ese procedimiento. Y además trabajar temas que no necesariamente estén en la portada. Voy a la pausa, y regreso de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!